No, como es... Ajá, no... No, pero... Pues dice como... Ajá, como... ¿Cómo fue? No, dice que el chico hace mucho de trabajar así, pero... Sí, pues estoy parado, pero es lo que le digo. Yo no puedo estar parado mucho porque me estoy lastimando mucho. No. Ajá, no, por eso. Y tampoco sentado mi esposo. No, pues... Ajá, que de... Ajá, sí, es que no... ¿Qué? No, me hizo que no escorderan, o sea... Sí, pues eso sí, estoy haciéndolo, pero... Ajá, ocasionalmente... ¿Eh? Sí, como... Ocasionalmente de caminar como hasta... Nomás de tres horas al día de... Como de caminar o de estar parado. Eso que está ahorita... ¿A dónde voy a salir? Exacto. ¿Por acá? Es acá donde... La otra entrada... Ajá. El camino real es el que está aquí... Ajá. ¿Para el camino dices que hay? Ajá. El camión, ya, dice que está aquí abajo. Ah, sí. Ah, entonces te acercas. Ajá. Ajá. Vamos a... ¿De dónde comemos? Ajá. ¿Qué comemos? ¿Qué lugares hay acá? Ajá. Casi en un... ¿Qué está una acción en la acción en acá? Pero si va uno en el camino en algo, con una... Una... Una luz después, está... No sé tu, como... Será que hay como más bolsos o... Es la... Es que no me quiero meter... Quiero meterme en un lugar, es que... ¿Dónde me van a ver? Y van a hacerte... A la derecha, no? que me sacaron que video que salí bien y no sé que tanto que a mí me molesta mucho no puedo por eso ando así y que bueno que me los jodí porque no me pueden hacer nada pues lo que me está diciendo es que no me están respetando no me están respetando y más restricciones pero que fue lo que puso está como aproximadamente como hasta el día de estar parado de caminar cada hora tengo que estar caminando pero como hasta Texas de estar como así esperado o sea sí como cada hora tengo que caminar 10 minutos cada hora me voy me voy y me agarro mi braille legalmente depende de su car y que bueno que esa muchacha mira todo lo que me cambió todo porque no me están respetando y no me están respetando la mera verdad y quieren aprovecharse y que digan que vengo a trabajar hubiera pasado a dejarlo el trabajo ¿verdad? oh no pero pero por lo que está aquí ¿eh? no por lo que está acá pero es el mismo el que tengo yo ¿verdad? sí o sea es uno para el trabajo y otro para mí sí ajá sí uno para cada quien y la otra yo no se las tengo que llevar ¿verdad? no la otra nada más está el número para llamar para chequear para chequearme sí sí no lo sé a veces sí porque yo no sé qué está pasando y a veces niegan a veces o si no me lo quieren hacer ni modo es un problema con esas o sea según es que tienen las compañías sí pues es el problema con cosas legales que hicieron cuando estuvo el otro cobrinador el que hizo no sé que no está salga yo estoy como raras como el tío aunque quito porque con muchas cosas sí y por eso está la cosa más como autonomía más ventajosa cosa que le ajá 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 vamos a estar chequeando acá a ver así tienen castorado un tiempo yo creo de a ver qué de la tumba ¿sabes qué? ajá que está en general a la derecha ajá a la derecha ¿eh? ajá sí acá a la derecha sí ajá aquí está el camino sí está ya que más aquí está el el moto allá lo que voy a decir es ¿el qué? está un lugar aquí a la izquierda hay barrios sí ajá ahora llegamos y comemos para ir al baño te voy a ir al baño ando orinando desde que estaba allí ajá 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 podemos que tenemos baños pero allá atrás escondidos ajá pues yo no sé ni dónde están yo por eso mejor me lo aguanto el pé no no de ahí donde estaba la aquí que es el qué ah no sé el licor aquí oh la vera cruzada ah sí sí llegamos ¿onde quieres que lleguemos? sí no sé aquí 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 así aquí acá laschas del cálter en santa clara está aquí adelante la universidad de santa clara así esto no sabe no, hay algo aquí adelante Tienes que tomar recuerdos, ya tengo un libro con estos acá, ya tuvimos acá. Está a cober, como que... No, está a cober el nacimiento. No, es que no hace daño, cada vez que como hay, como dos semanas. No, es que le ponen alfa a uno de ellos, como por eso hace uno del baño, que queda muy malo. No hay tiempo. Por eso ya. Voy a ir y me pego cada vez. Una semana y media. Paso en el baño. Cada rato. El denis, creo que es que he venido una vez. El baño aquí en la Cesta. ¿Cuándo? Hoy llegamos aquí? No sé. No, y aquí es que el denis aquí un día. De noche. ¿Este es el Burger King? Sí, exacto. No. No. No, el otro. El otro. ¿Es el otro, no? Sí, creo que es el otro. Ah, yo me confundí. Te miré y me metí rápido. No. No, no. Sí, es el otro. Parece que es el panqueadero. No. Oh, entonces está al otro lado. Oh, allá está. Ya lo vi. Sí. Sí. El baño es el que está aquí. ¿El qué? El baño es el que tiene. ¿Este? ¿Este es? ¿Aquí está, no? Sí. ¿Este es la entrada? Sí. Ah, sí. Ah, vamos a ir a ver aquí. Mejor. Déjame ver. Déjame ver. El panqueadero allá para unos días. Ah, sí. Ajá. Acá para el... ¿Enfrente? Acá no están los vasos. Eh, no. Pero esos no son de... ¿O éste? Es... Ah, no. No. Está aquí. ¿Este es para...? No. Estos dos están bien. Entonces, estos dos que son para recorrer. ¿Este de aquí? Estos dos están bien. ¿Para qué? No, son más fáciles también. ¿Para... Para los de...? No, los de la venta allá. ¿O sea? Quedó pintado aquí. Ya no... Ah, ok. Entonces, llegamos aquí. Para entrar al baño. Sí. Estoy viendo haciendo... Ando brillando. Ah, hielo. Dios mío. Vienen hielo aquí también. ¿Qué? No, aquí viene hielo también. Oh. Es normal. No, no. No, no, no.